Hace tres semanas vinieron, que los iban a hacer ojalá el 27 al mediodía. Y yo fui a hablar con el señor intendente, con Judy, con Ramiro, y no me dio una solución. Dijo que estaba mirando el caso mío, y la señora Judy, ¿sabes lo que me contestó? Estoy cansada de verte la cara. Te veo en la municipalidad, te veo en el sistema social. Yo no le pido que los dé a la casa. ¿Dónde vamos a ir con nuestros hijos? Yo no me voy a mover acá. Yo quiero que venga el intendente y que dé la cara. Porque hay muchos que le han dado casa, y la han vendido y todo. Nosotros no tenemos dónde ir. Le trabajo para ello. En el barrio hace ocho años que estoy trabajando. Jamás me blanquearon nada. Anduve diciendo de si me podía blanquear. Jamás. Yo lo único que le pido es que dé la cara al intendente, porque esto determina una desgracia. Yo no me voy a salir de ahí. Me prendo fuego con mis hijos adentro. Es la solución. Señora. No. Yo quiero que el intendente dé la cara. Nada más. Yo soy la otra. La otra. Pero de a uno me voy a volar. Venga, venga, venga. ¿Con quién vive usted, señora? Con tres hijos vivo. Yo soy decapacitada. Tuve una pensión de capacidad. ¿Usted trabaja en el barrio? Sí, sí. Hace ocho años que estoy trabajando para ello. Ocho años que estoy trabajando. ¿Y en qué situación? ¿Cómo es esto? ¿De quién es esta casa? ¿Cuánto hace que ustedes están acá? Yo hace 35 años que estoy viviendo acá, en el barrio. De chica. ¿De esa casa? Sí, nací acá. De chica. ¿Y de quién es eso? De Fiori, Susana. Y ella nunca dio la cara, jamás vino a hablar con nosotros. Nunca me citaron de Mercedes, nada. No, no sé. No entiendo. No entiendo. De rompirraje vienen que lo hacen desalojo. ¿Y qué le dice la justicia? ¿Por qué el desalojo? Porque la señora pide la casa. Pero yo fui, hablé con Ramiro, hablé con Judy, hablé con las tarasitetas. Ya me cansé. Y no es manera de contestar. La palabra de la señora Judy me contestó. Andá por la calle y mirá por los costados un alquiler. ¿Cómo voy a alquilar? ¿Con qué voy a alquilar? ¿Le voy a hacer a esa pobre mujer alquilar y le voy a hacer lo mismo? ¿Que me vuelvan a desalojar? No, yo no. Yo les heijo una casa con mis hijos. Porque voy y me planto en la municipalidad. Señora, buen día. Buen día. ¿Cómo es su nombre? Rosa. Diego, mirá, escuchame. Yo ayer fui a hablar con Ramiro, fui a hablar con... Bueno, Aldo estaba en una reunión, que estaba con ustedes, que yo lo había visto. Él dijo que ellos no tenían una solución, nada, porque dice que ya teníamos la orden de desalojo. Pero le digo yo, hace cuatro años que estamos pidiendo, por favor, que nos dieran una casa. No quiero que me la dean, sino yo la puedo pagar en cómoda cota, así como se debe pagar. Pero bueno, ¿alguna solución? Sí, porque mirá, ya sacan todas las cosas a la calle y bueno, ya lo tenemos que ir. Sí, yo hace 15 años que estoy. ¿15 años? Sí. ¿Usted se va a ir? Yo no sé, yo sé, si ellos tienen una solución. Si ellos nos dan una solución, nos dan una casa donde vivir, sí. Si no, no la mente, yo me meto a él y me enfoco con mis hijos, yo no tengo donde ir. Yo sí lo hago. Mis hijos no, porque no, no, mi hijo no tiene nada que ver, yo tengo un edad descapacitado. Usted tiene un edad descapacitado también. Sí, 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 tiene un retraso y trastorno, se me descompone tiro a tiro y bueno, y ahora con esto, pío. ¿Y con cuántos chiquitos vive? Tengo tres, tres, yo y mi marido somos seis. Y bueno. ¿Ustedes tienen trabajo? Y yo estoy trabajando en el barrido por 1.500 pesos también que estoy ganando, que hace cuatro meses que estoy. Ellos firmaron un convenio de hacer eso para ver si nosotros podíamos alquilar. Nosotros no podíamos alquilar porque no tenemos ni escritura, no tenemos recibo de sueldo, no tenemos nada, 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 Diego, nada. ¿La justicia contempla que ustedes tienen chicos? Sí, saben que tenemos chicos, pero, viste, ¿qué va a hacer? ¿Van a desalojar igual? Igual lo van a desalojar. A ellos no les importa si tenemos chicos descapacitados, eso ya viene una orden de juez y ya lo vienen desalojados. ¿La parte que usted habita, Rosa, es la que está sobre Urquiza? Exactamente. ¿De la misma propietaria? Sí, de la misma propietaria. Yo hace... Una sola casa, lo que pasa es que la señora dividió en dos, la dueña. Yo me metí ahí porque el anterior gobierno me dijo, métete, métete, que no pasaba nada, después empezaron a venir. Y yo surpé directamente, es la verdad, surpé porque es la verdad que no tenía dónde vivir. Entonces, directamente vino y... ¿Cuántos años hace que estás? 15 años, hace 15 años que estoy. Bueno, ojalá que sea lo menos traumático posible. Ay, sí. Sí, que no lleguemos a mayores, porque yo, a ella yo no quiero que tampoco, viste, que haga cosas así, que se quiera prender fuego con los chicos, porque ella tiene que pensar que los chicos hay que seguir para adelante y hay que buscarle una solución. Ella tiene que buscarle una solución, más con los chicos descapacitados y el problema que tiene ella es la descapacidad. Es que yo no quiero que me la regalen o qué cosa. Bueno, yo te digo, no puedo pagar un arquile, pero puedo pagar una cuota de 300, 400 pesos, como se le hace en el plan federal, y bueno, a veces le dan alguno que tiene y no lo van a dar a los otros, que nosotros ya, ¿cuánto hace que venimos peleando por una casa? Hace rato que venimos haciendo esto y ellos no lo dan ninguna solución. Este es el problema.